La superintendencia del sistema financiero ha estado entregando por capas el dinero a los usuarios de COSABI. A la fecha el monto de entrega es de 10 mil dólares y cada 15 días se está actualizando. Una mecánica que según los afectados no les favorece debido a que algunas personas tienen cantidades más altas. Dada la naturaleza de los asociados, la gran mayoría de afectados no estamos entre 10 mil dólares para abajo. Estamos entre 10 mil y 150, 200 mil dólares, la gran mayoría. Incluso hay un pequeño grupo que excede montos que llegan hasta el medio millón o el millón de dólares. Las probabilidades de recuperar ese dinero pueden tardar 5, 6, 10 años. Por su parte, la superintendenta del sistema financiero mencionó que aquellos que tienen depósitos a plazo deben esperar hasta que venza el certificado para poder recuperar su dinero. Si hay depósitos a plazo, vamos a esperar a que llegue la fecha del vencimiento para que ese dinero esté activo para la devolución. Según Juan José Ortiz, una de las víctimas y economista, las cuentas de ahorro con los depósitos a plazo los están fusionando, ocasionando que los montos sean mayor al límite de entrega. Lejos de generarnos certeza jurídica de que vamos a recuperar nuestro dinero, lo que nos genera es miedo, ansiedad de que podamos perder. En el caso de COSABI, son más de 10.000 personas afectadas que confiaron en la cooperativa para proteger su capital. Según el especialista, este es el inicio de algo más grande que se espera, ya que más cooperativas podrían presentar los mismos inconvenientes. COSABI solo es la punta del iceberg, ya estamos teniendo cerca de 5 o 6 cooperativas con los mismos problemas. En mayo del 2024, la Fiscalía General de la República intervino a COSABI por la sustracción ilegal de más de 30 millones de dólares. De este caso, 15 personas entre directivos ya están siendo procesados por los delitos de lavado de dinero y activos, defraudación a la economía pública, encubrimiento y agrupaciones ilícitas. Un informe de Carla Araniva.